Hoy vamos a hacer un vídeo un tanto diferente Hoy vamos a ver algo que seguramente os interesa a muchos Y es ver que tan fiable es un coche De más de 30 años Con su app, suspensión neumática Y muchas modificaciones Estoy a punto de coger el coche, nos vamos a ir hasta Barcelona Van a ser 700, casi 800 kilómetros Y dentro de dos días Bajaremos a Valencia a la Vol Race Y va a ser todo con el E30 Vamos a ver que consume, que es algo que muchos me habéis preguntado también A ver si sobrevive, así que vamos para allá Bueno, os voy a enseñar un poco que es lo que llevo en el coche Como podéis ver, llevo aquí una bicicleta Y es que si me seguís en Instagram, la anterior bicicleta en Barcelona Me la robaron, entonces espero que esta Me dure más, tendré más cuidado Y no puedo mover el coche por Barcelona Tres semanas, por el tema de las leyes de contaminación Así que tengo que utilizar una bicicleta Y luego pues el maletero lo llevo bastante cargadito Con todo tipo de cosas ¿Para qué quieres una furgoneta si tienes un E30? Así que nada, comienza el viaje Nos acabamos de echar gasolina, como veis ahí Llevamos a 15 kilómetros Y bueno, antes de que me digáis nada, el freno de mano está quitado Lo que pasa que debe estar haciendo contacto por ahí Tengo bastantes buenas expectativas La temperatura cuando venimos la última vez El termostato estaba jodido Así que ahora vamos a temperatura perfecta Cosas que no pueden faltar en coches como estos Son esto, para poner música desde el móvil Presión de las balonas y todo perfecto Yo espero poder hacer con este depósito Al menos 450 kilómetros Si hacemos 450 kilómetros Estaré contento Vamos a ver qué tal Bueno, han pasado ya bastantes horas Y os voy a hacer una pequeña actualización de cómo va el tema Acabo de parar a rellenar el segundo depósito Como podéis ver, he hecho 490 kilómetros Y me ha entrado la reserva a unos 15-20 kilómetros Y no la he estrujado mucho Una duda que tengo, a ver si alguno me puede responder en los comentarios Es que creo que el depósito de los E30 son de 55 litros Y le he llenado Y me ha llenado solamente 45 litros Es decir, como que todavía me quedaban 10 litros Y siempre he tenido la duda de si son 45 litros de depósito Que me imagino que no porque te ha quedado más Porque si no, la reserva de los E30 son de 10 litros Y me parece bastante Así que 500 kilómetros con 45 litros No está mal, no está mal Y de momento, ningún problema Y por fin llegamos a Barcelona Estamos aquí listos ya para bajar a Valencia Último tramo, últimos 300 kilómetros Y hemos quedado aquí con unas personillas La verdad que no tengo quejas para el coche O sea, se está portando de 10 ¿Qué pasa, señor? A ver... ¿Qué tal, señor? Guapo ¿Qué tal? Bueno, pues ya estamos todos Así que rumbo para Valencia No os hacéis una idea de las ganas que tenía De que volvieran los eventos De que volvieran eventos con público O sea, lo que a mí me importa es el público Conocerlos a vosotros Y las ganas que tenía de hacer rutas Con los coches, con los amigos La verdad que... Estoy súper contento Entre que el coche va genial La ruta, lo guay Y que echaba esto de menos ¡Puuh! ¡Bruta! Vale, vamos a hacer E30-328 Versus E46-330 ¡Aaah! ¡Me viene! ¡Me viene! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué te ha parecido el carrillo? ¡Fundida, eh! ¡Uf! ¡Es como... ¡Cómo corre, eh! ¡El bicho! ¡Ha sido una sorpresa! Yo no sabía que iba a pasar No, no, ni yo tampoco O sea... Me ha sorprendido No sabía yo que iba a andar así Pero... Bueno, oye Un hombre para la lista 3.30 ha conquistado ¡Ja, ja, ja! Hemos parado ahora aquí A medio camino, eh Vamos a hacer una paradita En un taller Que igual os suena a alguno A ver si nos echan vistados los coches Que necesito óxido nitroso ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y ahora qué le estás haciendo? ¿Ahora qué? Estoy mirándolo Ya no puedo hacerle nada más Ahora mirar y ya está Sí, solo puedo mirar sin gastar Mira, ahora te quedas encima Y no se nota mucho Con la cantidad de mosquitos Y mierda que hay Sí, no me está lleno de mierda Sí, espérate cuando bajes para Valencia Y ahí lo tenemos compañeros Mil kilómetros Y ahí lo tenemos compañeros Bueno, son las 7 de la mañana Ayer llegamos sobre las 9 y pico Más o menos Fuimos a cenar Y luego fuimos a una quedada Que había por la noche Y la verdad que era un bastante desmadre ¡Hola, gato! Hola, pequeño ¿Qué tal? ¡Uy, qué puesta muy bonita! Así que nada, acabamos de desayunar Y vamos para el circuito ¡Vamos! Pues nada, acabamos de llegar a la Volt Race Ahí está la zona de Expo Que ya se está llenando bastante Y nosotros pues estamos colocando aquí los coches Preparando la zona de Meguias Nunca he visto un Mustang así Yo lo flipo Hay algunos que seguramente que nos guste A mí me flipa O sea, en la cámara no creo que se note Pero es lo más ancho que he visto en mi vida Bueno, como podéis ver El coche está súper, súper guarro Del viaje, 1200 kilómetros Anoche llovió Está toda la carrocería llena de barro Así que antes de que empiece a venir más gente Vamos a pegarle un lavadito aquí ¡Vamos! Just jobs Case beide Estaba prepotendente Estaba ext Ruben Agafatado Ese es muy块 Ya se es quizás Ahora yo starring El enfermo El destruidor deilleros Qu approve EstB这个 La procesada Ya se! ¡Suscríbete al canal! 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 nuevos coches con muchísimas comodidades y que te lo dan todo hecho. Por eso el tener un coche viejo o el por lo menos conducir un coche viejo es una experiencia que aunque no te guste tienes que vivir sí o sí porque lo sientes todo. Es una experiencia totalmente diferente y muy guay. Al fin y al cabo estás conduciendo coches que pueden tener perfectamente tu edad o en mi caso 10 años más viejo que yo. Mi coche ha ido en grúa desde que lo compré hace dos años y medio solamente tres veces en grúa. Una vez fue porque muchos ya lo sabéis me dieron un golpe cuando estaba aparcado en el centro comercial y me reventaron la defensa y luego no tenía herramientas para sacarla pues directamente llamó una grúa que para eso están. Otra culpa mía por hacer el tonto y la tercera porque se me rompió un manguito. Un manguito que tiene 30 años y es normal que después de 30 años sufran y hay que cambiarlos todos. Esas son las únicas tres veces que ha ido el coche en grúa y nunca me ha dejado tirado. Tampoco te van a decir que normalmente en un coche viejo las averías suelen ser mucho más fáciles de arreglar que en un coche nuevo ya que no entra en juego el tema de toda la electrónica de un coche nuevo y demás. Aparte es muchísimo más fácil encontrar recambios de coches viejos dependiendo del coche viejo. Si estamos hablando de un Golf, de un E36, de un Ibiza, son coches que es mucho más fácil encontrar recambios ya sea en desguaces como en internet. Por ejemplo en mi caso encontrar en desguaces E30 es muy complicado pero es muy fácil encontrar recambios en páginas web. Es verdad que cada vez quedan menos coches viejos y seguramente un día desaparezcan todo. Por eso es muy importante que nosotros que aún podemos cojamos los coches viejos que podamos y los revivamos y lo más importante los disfrutemos porque son historias andantes. Son coches que ya nunca se van a volver a hacer, son coches que igual nosotros somos la última generación de personas que los van a poder disfrutar con todo el tema de las leyes de contaminación que se están poniendo en todas las ciudades. Entonces ahora más que nunca es cuando tienes que comprarte un coche viejo, restaurarlo, vivir la experiencia de restaurar un coche viejo que es algo que puedes hacer hasta tú mismo si tienes un poco de manos y vivir la experiencia, conducirlo, disfrutarlo. Son coches poco fiables. Creo que este vídeo es el ejemplo perfecto de que si tú a tu coche le haces los mantenimientos pertinentes, lo tienes al dedillo, no es que a ti más en nada a la hora de los mantenimientos. Habéis visto perfectamente cómo puede aguantar los kilómetros que le eches sin que pase nada, sin que tengas ningún problema. Así que mientras que cuides bien de tu pequeña hoja lata no te va a dar muchos problemas. Alguno te dará, pero no tantos como la gente se cree. Evidentemente un coche con 30 años te va a dar muchos más problemas que un coche con cinco años, pero por lo general la gente que nos compramos coches con tantos años sabemos lo que compramos, es decir, sabemos que tenemos que estar pendiente del aceite, pendiente del anticongelante, pendiente de mantenimientos normales, pero que nuestros coches son aún más importantes que en un coche normal. Cuando igual a un coche de cinco años, una persona que lo compre normal y corriente, que no le gustan tanto a este mundillo, no le presta tanto atención porque al fin y al cabo es un coche nuevo. Y bueno, con esto tampoco quiero dar la imagen de que pienso que los coches nuevos son una mazofia, no lo son para nada. Yo he tenido coches nuevos, yo he tenido un coche nuevo y cuando venda el E30 seguramente pase algo no nuevo pero mucho más actual. Los clásicos están bien para tenerlos en unos años, pero luego echas de menos esas comodidades que te dan otros coches. Por eso os digo que el vivir esta experiencia es algo que hay que hacer por lo menos una vez en la vida. Es algo que la gente os va a decir que no valen la pena y que son trozos de hierro, que no valen para nada, pero si tú tienes la ilusión de comprar uno e ir restaurándolo poco a poco, que no se te quite la cabeza, que no te quiten la ilusión. Si quieres hacerlo, hazlo. La vida es muy corta. Ya tendrás tiempo de tener coches nuevos con ABS, climatizador, que se aparcan solos. Esos coches han venido para quedarse. Por eso disfrutar de los coches que en unos años posiblemente ya no volvamos a ver por las carreteras. Así que lo dicho, no tengáis miedo de que tu coche viejo va a romper siempre. Tu coche viejo va a durar tanto como tú lo cuides.